Hola, esto no es un juego, no permitamos la explotación infantil. Hay niños y adolescentes que trabajan y no tienen la misma oportunidad de desarrollarse que otros niños. No lo permitamos, hagamos algo ya. Esta semana se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Los niños solo deben cansarse de jugar. Gobierno del Perú. El Perú primero.